Bienvenido, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su canal, los padres de la iglesia en la televisión por su canal Televida, el canal de la familia. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer. Hemos estado dialogando con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas en estos dos últimos programas sobre la regla de la fe o la regla de la verdad. Y en el último programa concretamente estuvimos hablando lo que sostiene San Irineo de León sobre esta regla de la fe que fue él el que le dio forma y contenido. Pues precisamente como queríamos hablar hoy, queremos hablar hoy de la formación del canon de la Biblia. Porque el canon de la Biblia nace de la reflexión y de la conformación de establecer una regla de la Sagrada Escritura para combatir las herejías. Por eso se formó el canon de las Sagradas Escrituras. El canon de los libros sagrados no es solamente un documento de fe, sino también un principio hermenéutico para la exégesis de las mismas Sagradas Escrituras en cuanto permite preguntar por la totalidad, por el todo de las Sagradas Escrituras. En cuanto que el judaísmo había seleccionado los libros que debían ser usados en el culto, comenzando con la ley, el Pentateus, con la Torah, y después los libros proféticos, tanto los llamados primeros profetas, como también los llamados libros históricos, que los cuales son los profetas propiamente dichos. Según la tradición, a pedido de Tolomeo III de Filadelfia, entre los años 346 y 285 a.C., que gobernó Tolomeo III, pues él pidió que la ley judaica fuese traducida al griego. Le encomendó esta función a 72 ancianos o sabios y este trabajo fue realizado en el siglo II de nuestra era. En realidad, el siglo I de nuestra era solo existía entre los hebreos un canon, y por tanto, al existir un canon existían muchos libros que eran candidatos a entrar en él, pues porque todavía no estaba cerrado. En el siglo I, todavía el canon no estaba cerrado. Esto habría podido suceder sin ninguna dificultad, si no hubiese estado un enfrentamiento entre los judíos y los cristianos, pues esto llevó a los judíos a fijar el canon de sus propios libros en el signo de Yagna. Y el signo de Yagna es del año 70 d.C. Los padres de la iglesia continuarán usando los libros de uteros canónicos que contenía la Biblia de los 70 sin ninguna dificultad, ya que ello era usado también por los hebreos, aunque no fuese de manera oficial. Será a partir del concilio de Yagna que estos libros cristianos comenzarán a llamarles de uteros canónicos o perteneciente al segundo canon, puesto que no eran reconocidos por los judíos. Cuando los hebreos en el siglo II rechazaron los libros de uteros canónicos, los padres de la iglesia se vieron obligados en la polémica antijudía a usar solamente los libros condivididos por los hebreos. Lo cual no significa que los padres de la iglesia abandonaran el uso de los libros de uteros canónicos o que los rechazaran por motivos doctrinales. Esto se puede confirmar fácilmente porque en el continente africano se realizaron dos concilios locales en el año 391 y en el año 397 en contra de los maniqueos quienes no aceptaban el Antiguo Testamento. Estos concilios elaboraron una lista de los libros que conformaban el Antiguo Testamento entre los que comprendían los libros de utero canónicos. Cuando el concilio de Trento en el siglo XVII trató de definir el canon se apoyó en este testimonio, pero sobre todo pesó el fundamento litúrgico tanto en la iglesia de Oriente como en la iglesia de Occidente que usaban estos libros en la liturgia. La aceptación de los libros de utero canónicos no se basó en la sinagoga, sino que se basó en la liturgia de la iglesia. El canon neotestamentario se formó en el siglo II, ya circulaban muchos evangelios, actas, epístolas, apocalipsis. Pero solo algunos de ellos fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento, solo 27 libros, asumiendo esto la máxima autoridad que ya poseía el Antiguo Testamento. Es decir, que a estos libros del Nuevo Testamento se les dio la misma autoridad que tenía el Antiguo Testamento. Todos los padres de la iglesia muestran que ya en esta época existían las cartas de Pablo, que ya habían sido coleccionadas. Y Papías nos habla de cuatro evangelios, aunque todavía él prefiere hablar, él prefiere la palabra hablada, la palabra oral. Hasta nosotros ha llegado un canon fragmentado del Nuevo Testamento del siglo II, el cual es la lista más antigua llamada el fragmento o códices muratorianos. Atribuido a Hipólito de Roma, pero sabemos nosotros que Marción se preocupó de purificar los escritos de la iglesia con esta tendencia judaizante. Él contribuyó de esta manera a una Biblia cristiana que hablaba de la bondad y misericordia de Dios, puesto que Marción rechazaba la justicia cruel del Antiguo Testamento. Él no aceptaba los libros del Nuevo Testamento. E incluso para él, el Nuevo Testamento solo estaba compuesto por las cartas de Pablo y del Nuevo Testamento, de los evangelios, solo aceptaba el evangelio de Lucas. Puesto que Pablo, según Marción, era el único que conocía la verdad, la cual la había recibido de una revelación especial, de una revelación misteriosa de Cristo Jesús. Su canon consistía en las cartas paulinas y un evangelio que era una versión modificada del evangelio de Lucas. Para contrarrestarlo, San Irineo propone la enseñanza de todos los apóstoles, los cuatro evangelios y los hechos, los dichos del Señor y la predicación de los apóstoles. Cada uno siguiendo todo aquello que era predicado en Roma, en Éfeso y en todas las iglesias conocidas. Porque, decía San Irineo, hay cuatro regiones en el mundo y cuatro son los vientos cardinales, cuatro son los puntos cardinales. La iglesia tiene cuatro pilares y el logo nos ha dado cuatro evangelios que están unidos por un solo espíritu. Los cuatro rostros de los querubines indican las cuatro operaciones del Señor. Los cuatro evangelios vienen a ser una sola identidad, el evangelio. La escritura es ampliada para incluir no solo los escritos de Pablo y de los otros apóstoles, sino también de aquellos que habían sido testigos de la verdad. Porque hay una verdad que había sido profetizada por los profetas, realizada por Cristo, transmitida por los apóstoles y proclamada por la iglesia universal. Esta es, mi querido amigo, dice San Irineo, la predicación de la verdad y la imagen de nuestra salvación. Y así es el camino de la vida que los profetas han anunciado, el que Cristo ha instituido, que los apóstoles han consignado, que la iglesia transmite a sus hijos a través de toda la tierra. Esta cita la encontramos en uno de los libros de catequesis de San Irineo, en la epidexis o demostración de la predicación apostólica. Irineo está preocupado de la enseñanza esencial, el canon de la verdad, que declara no solo la existencia de un solo Dios y de un solo Cristo y de una sola salvación. Contra el dogmatismo de mansión, él sostiene que la iglesia vive del poder del espíritu y de la tradición o regla de la fe. Pero la segunda debe ser sustentada especialmente en las controversias de documentos que tengan su origen en Cristo y en sus discípulos. Después de Irineo no tenemos una lista de libros. Ya la iglesia posee una Biblia en dos partes, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Donde el Nuevo Testamento determinaba la función del Antiguo Testamento, puesto que el Antiguo Testamento era leído a partir de la revelación en Cristo Jesús. Que se ponía de manifiesto en el Nuevo Testamento. Y los criterios para entrar a formar parte del canon fueron los siguientes. Oigan bien, mis hermanos y mis hermanas, ¿cuáles fueron los criterios que usó la iglesia para que un libro determinado entrara a formar parte del canon? Primer criterio, la apostolicidad. La apostolicidad es un criterio teológico, no histórico. No significa solo que un escrito sea materialmente obra de un apóstol, sino sobre todo que provenga del círculo de un apóstol. Aunque también los libros pseudoepigráficos fueron aceptados, como es el caso de la segunda carta de Pedro. Porque provenían del ambiente apostólico. Por lo tanto, el primer criterio es la apostolicidad. Y cuando hablamos de la apostolicidad, no hablamos que venga materialmente del apóstol. Sino que sea del círculo proveniente del apóstol. El segundo criterio es la lectura pública litúrgica. No fueron acogidos los libros destinados a la lectura privada o secreta. Tiene que ser pública y ser leída en las principales iglesias conocidas de aquella época. Tercero, la lectura pública litúrgica universal. Los escritos debían ser leídos en las iglesias mayores. Roma, Alejandría, Jerusalén, Cartago, etc. O en un grupo bastante amplio geográficamente de las iglesias. Vamos a seguir hablando de estos criterios que determinaron cómo se conformó el canon de la iglesia. No se vayan, que volvemos en un instante. Hermanos y hermanas, estamos hablando de los criterios que conformaron que tenía la iglesia para determinar qué libros entraban a conformar el canon de la iglesia. Hemos estado dialogando a ustedes de que entre los criterios, el primero era la apostolicidad, el segundo, la lectura pública de dios textos, y tercero, que esta lectura pública litúrgica fuese universal, que se leyese en todas las iglesias principales, Roma, Alejandría, Jerusalén, Cartago. O por lo menos, en un grupo amplio geográficamente de iglesias. La difusión de estos escritos venía a partir de las comunidades que la habían generado. Y en los casos de las cartas, las comunidades a las cuales habían sido destinadas. La fuerte movilidad que existía entre los cristianos hacía que un escrito auténtico viniese después difundido en otras iglesias. Existieron también escritos cuya difusión fue mucho más difícil para entrar en el cano, mucho más larga y compleja. Eso de las cuales vamos a hablar más adelante. El cuarto criterio y último es la octodosia, que el texto debe ser de doctrina verdadera, auténtica. Los libros no pueden contener contradicción a la regla de fe o a la regla de la verdad de la que hemos estado dialogando con todos ustedes en estos últimos programas. Y esta regla de fe o de la verdad precede al Nuevo Testamento. Es antes que el Nuevo Testamento. Puesto que constituye el criterio de juicio. Por este motivo, algunos escritos fatigaron para ser aceptados en el canon de la iglesia, como es el caso del Apocalipsis. El Apocalipsis era un libro sospechoso de milenarismo. Y también se faticó mucho para ser acogido la primera carta y la segunda carta de Juan y la carta de Judas, precisamente por las razones que estamos explicando. Hicieron fatiga para entrar en el canon. Veamos rápidamente las fases que fueron conformando el canon de la iglesia. Vamos a ver cuatro fases de manera concreta. Primero, la primera fase es que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, y los padres apostólicos, la Escritura es Moisés y los profetas. Para el Nuevo Testamento y los padres apostólicos solo conocían el Antiguo Testamento. Las palabras de Jesús y de Pablo son una realidad aparte. El cristianismo no está basado en un libro como lo había estado el judaísmo. El cristianismo está basado en un encuentro personal con la persona de Jesús. Cristo está primero que el libro, como una presencia viviente. Es primero la vida que el texto, la ley y los profetas pertenecen al pasado. Todo para Mateo hace referencia a Jesús, por lo que hay un puesto todavía para la antigua ley. Pablo conserva una gran reverencia por la Escritura, donde la ley era el autor que debía conducir a los hombres a Cristo, indicándolo de manera escondida como la esperanza y la salvación del mundo. Esteban declara el cese de la ley, porque los judíos habían hecho mal de ella y la habían rechazado cuando estaba siendo apedreado. Pedro predica a los gentiles y, para su sorpresa, el Espíritu desciende sobre ellos. Esto pone en evidencia que la ley ya no era vinculante para los creyentes. Pero las Escrituras hebraicas continuaron siendo leídas por los cristianos como guía y fuente de piedad. Jesús no era un libro, él era el corazón del Evangelio. Para Juan la Escritura es útil solamente como fuente profética. Y en la primera carta, Clemente de Roma afirma la verdad de las Escrituras y su fuente divina. Y no hay nada en ella de errado. Para Bernabé, las antiguas Escrituras son un proceso complejo de alegorías o tipologías, sosteniendo que los judíos han errado al tomar al pie de la letra. Su debilidad reside en su visión ilimitada, de su ilimitada variedad de significados indirectos que podían descubrirse. Ignacio de Antioquía se da cuenta de que sus opositores hacen uso de la Escritura como hace él. Pero él hace apelo a Cristo y a la tradición oral en la que él se fundamenta. Por tanto, en esta primera etapa vemos cómo los discípulos y cómo los padres apostólicos le dan importancia, la importancia que le dan ellos al Antiguo Testamento. Pero sobre todo para ellos lo central y fundamental es la persona de Cristo. En la segunda etapa es la reivindicación del Antiguo Testamento como un documento cristiano. Los cristianos aceptan que el Antiguo Testamento es importante para ellos y que tiene un papel y una función en la vida del cristiano. Cristino, que salió al encuentro de los gnósticos y de Marción con el desarrollo de una teología bíblica al encontrar en los profetas la verdad sobre Dios, pues ellos habían declarado un gran número de testimonios que se habían realizado, convencido que la Escritura no se puede contradecir a sí misma, se basa en los tipos y símbolos que encuentra para interpretarla. La ley mosaica era provisional, dada para combatir la dureza del corazón de los hebreos y por tanto no podía bajo ninguna circunstancia dejarse de lado la Sagrada Escritura. Y así como la ley no se le aplica a los pratealca, tampoco se le aplica a los cristianos. Para Justino afirmaba concretamente Justino que la ley de Dios para él, según Justino, la oposición a la antigua ley afirmaba que afirmada por el Evangelio, sino que la ley ideal conocida por los pratealca es Cristo mismo, puesto que los profetas habían proclamado cuál fue la perfecta incorporación, el poder redentor dado por Jesús el nuevo legislador. La nueva ley había sido sustituida, la nueva ley ahora es Cristo Jesús y por tanto hay una cierta oposición a la antigua ley con el Evangelio. Para Justino hay un solo Dios y hay un solo plan de salvación, por lo que él ha fijado las Escrituras hebraicas dentro del marco de la fe cristiana. Porque un solo Dios ha actuado de modos diferentes en los distintos periodos de la historia. Dios nos ha manifestado como un Padre providente, dándole a cada uno y en cada momento lo que cada uno merecía descubrir mediante la revelación. Porque Dios ha sido un pedagogo conduciendo la humanidad y dándole a la humanidad lo que ella necesitaba en cada etapa de la historia. El tercer momento de esta formación del canon es el rescate del Nuevo Testamento de Marción y la fijación de la Escritura. puesto que Marción negaba el canon del Nuevo Testamento y creaba su propio canon reduciéndolo solamente a las cartas de San Pablo y al Evangelio de Lucas. Mientras que Justino declara el Antiguo Testamento como la Biblia de los cristianos, Marción estaba destruyendo su conexión con el Dios cristiano. La Escritura cristiana, como se encontraba en el Antiguo Testamento, venía negada por Marción. En su lugar, Marción colocaba solamente un Evangelio y los escritos de Pablo. Algunas tradiciones del Nuevo Testamento fueron establecidas desde el principio. El Evangelio que predica Pablo es aquel que él a su vez ha transmitido. Y su recuerdo de la Última Cena es otra tradición. El mismo Pablo anima a los tesalonicenses con la palabra del Señor. A estos dichos le podemos agregar las palabras de Pablo cuyas cartas tienen una autoridad dada la dignidad del apóstol. Si los Evangelios escritos surgen de un movimiento mucho más amplio que va recogiendo las palabras, los hechos de Jesús como habían sido transmitidos por los testigos oculares. Papías escribe cinco libros de exégesis de los dichos de Jesús y todavía le da mayor importancia a la tradición oral. Recuerden que Papías es uno de los padres apostólicos. Antes de Marción la iglesia no tenía conciencia del canon del Nuevo Testamento. Será San Irineo quien defenderá los cuatro Evangelios como también el Evangelio no escrito o las reglas de fe o las reglas de la verdad como hemos estado dialogando con todos ustedes. San Irineo encuentra en los corazones de todos los cristianos que al recibir la gracia del bautismo han recibido la regla de la fe o la regla de la verdad. Por tanto, Irineo defiende el Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento incluya las enseñanzas de los apóstoles, los cuatro Evangelios, los hechos de los apóstoles, los dichos del Señor, las cartas apostólicas de Pablo. De este modo se va formulando un nuevo canon de la Escritura Cristiana dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Hasta este momento la iglesia solo aceptaba como Sagrada Escritura el Antiguo Testamento. Pero a partir de ahora la iglesia asume con la misma autoridad que tiene el Antiguo Testamento los nuevos libros que ya existían en la iglesia primitiva. Por tanto, entran las cartas de Judas, segunda de Pedro, una y dos de Juan y la carta de los hebreos. Es necesario tener en cuenta que antes de la expansión de los Evangelios, la predicación oral continuó siendo la fuente principal sobre Jesús. Incluso muchos de los dichos de Jesús son recordados en el siglo II que no están presentes en los Evangelios canónicos. Vamos a seguir dialogando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, cómo se fue conformando el canon de la Biblia para que todos ustedes tengan la certeza de que allí está recogida la Palabra de Dios y la revelación que Cristo Jesús quiere darnos a conocer. que el Señor me le bendiga a todos ustedes y nos vemos en un próximo programa.